La intención de nosotros es llevar esto de la manera más rápida posible porque entendemos nosotros la molestia por parte de la gente, que sea como sea es una molestia que le causa a ellos al no tener acceso directo a sus casas, pero nosotros tenemos previsto ya con las dos calles que ya están terminadas, si Dios quiere terminar ya para habilitarlas el lunes de la otra semana, esa es la idea, si no tenemos un mayor atraso estaremos habilitando la calle del tramo de Marina Interiano a Hotel Paz y del Hotel Paz al Super más por menos, si Dios quiere el lunes de la próxima semana, con esta calle que estamos fundiendo ahorita, estamos ahorita en la etapa de fundición, ustedes pueden observar que hemos tenido bastantes problemas de saturación, se tuvo que encajar el agua que nace en ese solar baldío que está ahí, ahí tenemos un problema con una laguna que todo el tiempo ha existido en invierno, entonces se tuvo que hacer un filtro a morirlo al canal, hemos tenido grandes problemas de saturación en esta calle que hemos tenido que estabilizar con material de río y hasta ahorita, esta semana pudimos ya empezar a lo que es la fundición de concreto. Ingeniero Valle, quiero que les mande un mensaje de conciencia a las personas de que a veces se meten con sus vehículos, por favor. Sí, bueno, a todos ellos le hacemos un llamado porque las carreteras todavía no están habilitadas, ya que ustedes pueden ver, tienen todavía desperdicios, entonces al pasar los vehículos y rodar sobre esos desperdicios van causando daño a la superficie del concreto, que después empiezan a generar pequeñas grietas, pequeñas oquedades o orificios, entonces por favor que mientras la calle no esté habilitada, que por favor no hagan uso de ellas todavía, si Dios nos permite, el lunes de la otra semana estaremos habilitándolas, es la idea, si el invierno también nos deja, entonces queda una esperita y por favor, si esto es para ustedes.